Comprometidos de total, en total manera, señores diputados, que también como una iniciativa de la administración a través de la Contraloría estamos emprendiendo una campaña importante de cero tolerancia a la corrupción. El coordinador de este proyecto es el señor Contralor aquí presente y también con la firme decisión de que nuestra Contraloría interna tenga mayor respaldo institucional. También compartirles en términos de nuestros avances en el tema de transparencia, iniciamos esta administración 1620, que he tenido la oportunidad de representar y figurar como el responsable de haberla recibido en un cero por ciento a alcanzar el 56 por ciento en estos primeros dos años de gestión en términos de nuestras obligaciones a los sistemas de portales de transparencia internazacional. Eso implica que, bueno, que aún cuando hace falta por hacer, hay un esfuerzo competitivo intenso por parte de los distintos actores de nuestra universidad en continuar con esa misma actividad.